¿Embarazada? ¿Que estoy embarazada? ¿Está usted seguro? Eso es lo que dice su análisis de sangre. Voy a terminar el informe y ahora seguimos hablando. Enhorabuena. ¿Cómo podemos ser? Coño, si no lo sabes tú. Y supongo que muchos candidatos a la paternidad no hay. ¡Ay, Dios! ¿Qué vas a hacer ahora? Mañana pido cita para interrumpir el embarazo. ¿Estás segura? No puedo tener un hijo ahora. Ser madre soltera con mi trabajo es demasiado para mí en estos momentos. Tú me entiendes, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que no entiendo es cómo puedes quedarte embarazada y no darte cuenta hasta dos meses más tarde. Eso es lo que todavía no... Yo qué sé. Yo pensé que las dos faltas eran... Pues por lo del disparo, por la ruptura con Mario, por el disgusto en general. ¡Ah! No, ya, Gemma. Ven aquí, perdona, perdona. Lo siento, es que soy una bestia. ¿Me sale? Ahora no te conviene vivir sola, ¿no? Te quedas aquí con él. Ay, ¿no? Gracias.